La editorial Netbiblo revoluciona el sector editorial lanzando al mercado los Bidibooks. ¿Qué son los Bidibooks? Cuando hablamos de los Bidibooks no nos referimos simplemente a libros. Este proyecto, pionero en Europa, permite a los lectores enlazar los códigos bidimensionales de sus páginas con vídeos, fotografías y textos desde su teléfono móvil. Ampliar la información sobre cualquier tema, acceder a contenidos adaptados para móviles o ver vídeos cuando y donde queramos, ya es posible. ¿Cómo se utilizan? Para utilizar los Bidibooks basta con un teléfono móvil con cámara y acceso a Internet. Lo único que tendremos que hacer tras descargar gratuitamente el lector es enfocar el código que aparece en el libro con el móvil, que una vez capturado nos permitirá visualizar directamente el contenido. Sin duda, ideal para disfrutar en zonas Wi-Fi. ¿Qué nos vamos a encontrar al entrar en la web? Netbiblo se ha apoyado en las principales redes sociales como YouTube, Flickr o la Wikipedia, ofreciendo de este modo un punto de vista alternativo a través de los ojos de otros usuarios de Internet y realizando previamente una rigurosa labor de selección de contenidos. El equipo editorial ha diseñado títulos de las temáticas más diversas, desde visiones urbanas de las ciudades más conocidas del mundo hasta libros sobre tuning u hoteles de lujo. Todos ellos están editados en seis idiomas diferentes. Los Bidibooks ya pueden adquirirse en los principales puntos de venta. Siente el libro en tu móvil.